La realidad es que nosotros, como Servicio Público, como Secretaría de Turismo, prestamos el servicio a quien se acerca con nosotros, a que lo podamos apoyar en todos los planes, proyectos, capacitaciones, etc. Y en ese sentido tenemos abierto el registro estatal de turismo. Sabemos, por la relación que tenemos con los municipios, que hay alrededor de 5 mil empresas o personas que dan un servicio turístico en el Estado. Y en el registro estatal tenemos registradas 1,900, que hemos venido de 900 en el 2019 a las 1,900, casi 2,000 ahorita, con un esfuerzo muy importante de la Secretaría, porque para nosotros es muy importante saber en dónde está el que tiene un restaurante o un hotel, el que es guía de turistas, etc. Porque cuando nosotros desplegamos nuestros programas, pues lo hacemos mucho más fácil sabiendo dónde estamos.